Bueno, hace unas horas nuestro cepillín dejó este mundo. Sin embargo, fíjense, el querido payasito de la tele no le temía a la muerte, en verdad. Él reflexionó mucho sobre este tema y queremos mostrarles este motivo video. Me lo comparte uno de los mejores amigos, de hecho, de cepillín. Gracias, Jerónimo Corona, por compartir. Entonces, siempre festejamos cuando un niño o una niña nace. Pero nunca festejamos cuando alguien muere. Y hay que festejarlo también porque nace a la vida eterna, que es más bonita que esta vida terrenal. Entonces, yo creo mucho en eso y estamos de paso. Como decía mi padre, no me gustaría irme mañana, ni hoy, ni pasado. Me gustaría irme cuando él diga. En el último infarto le dije a mi esposa, lo que no le dije en los otros dos anteriores, dije, te encargo a los muchachos. Como me vería de malo, ¿no? Pero no de que diga, ay, tengo miedo de entrar al quirófano, ¿no? Entonces, ahorita viene el nuevo pandemia, como vino la influenza y todo eso. Y no es que yo quiera decirle a la gente, convencer a la gente de que eso es mentira, ¿no? Sí existe. Pero hay que estar suficientemente maduro para creer que estamos de paso. O sea, como dice la gente, es que han muerto muchos. Pues o por obesidad, o por diabetes, o por hipertensión, o por manos del corazón, o por problemas de su cerebro, o por su sistema linfático, por lo que es circulatorio, etc. Pero yo creo mucho en que es cuando el tiempo de Dios se va. Y es cuando el tiempo de Dios se ve. Y así va a ser pormigo. Prefiero, y si se puede pedir, que lo infarto. Si puedo pedir un infarto, dice Ricardo. Y es que él le dijo a su hijo, estoy muy cansado. Y me lo dijo en la mañana, porque hablé con él a las 7 de la mañana. Y ha estado pendiente de él a las 7 de la mañana. Me dice, Gustavo, lo veo muy mal a mi papá. Y le digo, oye, ¿está intubado? Y mi papá me dice, sí, no vamos a ser mucho, Gustavo. Mi papá me pidió que no lo hiciéramos. Y creo que tiene razón. Creo que tiene razón. Cuando Dios dice hasta aquí, a mí me lo ha pedido gente muy cercana. Cuando me veas a mí llena de tripas, mamá, y llena de cable, a mí es conecten. Qué difícil. Es un asunto que tendré que hablarlo, si Dios nos lo permite, mi hermana y yo. Pero yo sí quiero cumplirle esa voluntad de mi mamá. Claro, nunca quiero. Ojalá Dios quiera que pasen muchos años. Así que no tengas que decidir algo así, Gustavo. Pero si te lo pide tu papá, te lo pide tu mamá, no hagan nada, porque yo no quiero estar ni en una cama, no quiero ser Gustavo Cerati. O sea, tú mejor que nadie, Adiz, que fuiste muy seguidora de Cerati. Y tú también, Mona, lo sabes. Artificialmente vivió tres años, no sé cuántos vivió. Estuvo probablemente, sí, años, años. Como un vegetal. Su madre, fíjate, su madre siempre lo vestía, lo arreglaba, lo bañaba, lo tenía sentadito. Porque ella decía, él va a regresar. Pero... La esperanza es el último que muere. Pero también tenemos que entender que lo único seguro en la vida es la muerte. Y hay personas que lo estudian mucho. Y no quiero yo venderles una idea, nomás fue un pensamiento. Ese pillín ya está ahí arriba, está con Dios. Porque la gente buena, estoy seguro que está en el cielo. Como él. De acuerdísimo. Muy bien. Muy bien.